En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias Jesús por esta hora, gracias Padre por este momento. Te alabamos Señor, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracia, porque tú eres santo y eres poderoso. Quiero comenzar este tema. Con el texto bíblico, Evangelio Mateo 16, versículo 13. La fe de Pedro, la promesa de Jesús. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Entró allí y preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron, uno dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús le preguntó, ¿y usted de quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo, feliz eres Simón Barjona, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora yo te digo, tú eres Cefa, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencerla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta lectura bíblica comienza el primado de Pedro, de gobernar la iglesia de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pedro es el apóstol que lleva el ministerio petrino, y Cristo funda la iglesia sobre los hombros y la cabeza de Pedro, eligiéndolo a él entre los apóstoles como el primado. La iglesia católica ha pasado por mucho proceso a través de la historia de la humanidad, por mucho cambio y muchas situaciones y sucesos a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Ha servido como el alimento de la ayuda de la salvación del pueblo de Dios, aunque también ha sido perseguida por muchos imperios. Y ha pasado por momentos difíciles donde muchos le han querido callar y cerrar la boca a la iglesia, cerrar la puerta. Ha sido también en la historia a lo largo y ancho de la historia humana un signo de contradicción ante toda la humanidad. Sólo esta iglesia goza del privilegio apostólico y Pedro como la primicia y el príncipe de los apóstoles. En Pedro Cristo funda la iglesia y le da la autoridad de atar y desatar que lo que él ate en la tierra queda atado en el cielo y que lo que él desate en la tierra queda desatado en los cielos. Eso también le dice a Pedro en el capítulo de Lucas 22, versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirte, pero yo he rogado por ti para cuando tú vuelvas, tenga que fortalecer a tus hermanos. Simón, sabemos que Pedro negó a Cristo y Jesús por eso reza por Pedro antes de que niegue a Cristo, porque sabía que esto iba a pasar en calidad de hombre. La primera carta de San Pedro, la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 20, dice que ninguna profecía. Ha sido interpretada por cuenta propia, sino que hombre, hombre movido por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Mi querido hermano, esta fue la única iglesia que Cristo fundó en la tierra. Es la única iglesia apostólica y romana. En el capítulo 21 de Apocalipsis, capítulo versículo 14, dice que la que el templo se rige sobre doce bases en la que están inscritos los doce nombres del cordero degollado. Por lo tanto, mi querido hermano, esta es la única iglesia apostólica. Y en el capítulo 21, versículo 15 de San Juan, vemos como Cristo, después que Pedro lo niega tres veces, le da la triple potetá a Pedro. Simón, hijo de Juan, me ama. Sí, señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mi cordero. Y vuelve y le dice, Simón, hijo de Juan, me ama. Apacienta mi cordero. Simón, hijo de Juan, me ama. Sí, sabes que te quiero. Y el apóstol lloró porque se acordó la negación que le hizo a Cristo. Apacienta a mis ovejas. Y ahí le dice, cuando era joven, te teñía, iba donde tú quieras, te metía. Pero cuando llegas viejo, otros te metirán. Mi querido hermano, la fe de la iglesia no depende de que si yo me porte bien o me porte mal. De que si una persona, un individuo breve, se porte bien o se porte mal. La iglesia es la iglesia, calga quien calga y falle quien falle. La iglesia sigue siendo la iglesia porque fue Cristo que fundó la iglesia. Pero la iglesia no es un museo de hombre santo ni perfecto, sino es un camino hacia la perfección que todos los seres humanos experimentan, experimentando, experimentamos dentro de ella. Porque es el amor de Dios con nosotros. También dice que Cristo le da la llave de David a Pedro. En el capítulo de Isaías 22, 22, es la misma llave que le da. Y le da la autoridad de los cuatro evangelios. Por lo tanto, Pedro es el que lleva el ministerio petrino. La iglesia será perseguida, será atacada en todo lo tiempo, pero jamás será vencida. Y aunque pase lo que pase, la iglesia siempre será vencida. La iglesia también es hija de la Virgen María. Recordamos que en el Apocalipsis 21, capítulo 12, versículo 1, dice que aparece una mujer coronada con dos estrellas, pero que el demonio la persigue para que no dé a luz, o cuando diera a luz, el hijo iba a ser arrebatado para matarlo. Pero que el arcángel Miguel vino en su ayuda. Mi querido hermano, la iglesia es la que lleva el ministerio petrino. Por lo tanto, Pedro es el que lleva el ministerio petrino. Y la iglesia es fundada sobre el apóstol Pedro. Jesús, que tú dices en Mateo 28, 20, yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Gálatas 1, 17, Efesios 2, 20, y 2 Pedro 3, 16, Lucas 7, 42, Lucas 22, 31, Mateo 16, 13. Hechos 9, 9, y Gálatas 3, 18. Mi querido hermano, esos 3, 12, Jesús confirma a Pedro la autoridad de llevar su iglesia y de elegir su iglesia sobre toda la humanidad. Muchas persecuciones, muchas situaciones ha encontrado la iglesia a lo largo y ancho de la historia humana. Pero esta iglesia siempre ha permanecido de pies. Siempre. Por eso debemos orar por el Papa, los sacerdotes, los obispos, cada servidor de la iglesia, orar por cada uno de ellos. Quiero orar en esta noche especial por cada uno de nosotros para que nos mantengamos firmes en la fe que hemos escuchado a través de los tiempos por los apóstoles del Cordero de Goyado. Amado Dios, la carta de San Juan dice, versículo 18, que esta gente que se han ido de la iglesia, no eran de lo nuestro, de a veces de lo nuestro, se hubieran quedado. Que ahí nace el espíritu, como dice Efe, tercera licencia, segunda carta, tercera licencia, dos, tres, cuatro. Nace también el espíritu de la potasía. Y en San Juan, la carta, el espíritu del anticristo, en aquellos que se van. Amado Jesucristo, te pido por la fe de la iglesia, por los nuevos horizontes que estamos enfrentando en estos últimos tiempos en el nombre de Jesús. Pido la intercesión de San Miguel y de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Amado Dios, te misericordia a toda la humanidad, de toda la familia, toda la persona que está pasando situaciones en este momento, en especial por los pensamientos psicosomáticos y enfermedades psicosomáticas, Padre Santo. Ten misericordia en el nombre de Jesús. La persona que sufre obsesión de opresión, opresión y depresión, Padre Santo. Todos los ataques del balino, amado Dios, ten misericordia en este momento. Libera a la familia y dale fe a aquellos que llegan nuevos a compartir la fe en la iglesia, Padre. Y ten misericordia a todos nosotros, de todo lo más comprometido. Te pido por los sacerdotes, las monjas, los religiosos, los obispos, por el Papa, por la paz del mundo, por el bienestar de la familia. Libera a aquellos jóvenes que están en la droga, la prostitución, Padre Santo. Ten misericordia, amado Dios, a todos nosotros. Ten misericordia, Jesús, de la fragilidad nuestra, amado Dios. Y rompe la cadena en el nombre de Jesús. Te pido por cada situación que tenga cada persona, Padre. Ten misericordia. Cúbranos, Padre, con tu santo espíritu, con tu sangre, en el nombre de Jesús. En el alguero vertical, cruzanta, sí, mi luz. La santa cruz, se amilú. En el alguero horizontal, no dragos, sí, mi luz. Se dragó mi guía. En el círculo eterno, retrocede Sataná. No suado, aminivana, su cualibamá, Ipsi Benaviva. Dios separe, ese enemigo sin hiperse, incluyan ante él los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipen. O se funde el acero en el fuego. Es aquí la cruz del Señor. Huí, poder enemigo. Venció el león de la tribu de Judá de la Rey David. Se hagan tu misericordia lo que esperamos en ti. Ten misericordia, Padre, de todos nosotros, en el nombre de Jesús. Por la intercesión de María, de San Miguel Arcángel, Padre Santo. Ánímame un dominio salutario, espíritu ven en Dios salutario, me hacía repetir y a militantes y a su Oni Beata, me dice Oni Generazione. Que hacé potente, minimana, potente, si tenemos neos en coloco, tu padre, de otra Abraham. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillecencia clave y ahora enfrentarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho sobre mí su nombre santo. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Amén. Él hace progresa con su brazo, dispersa los soberbios de corazón y derriba todo lo poderoso ante ser humilde, los hambrientos lo colma de bien y los ricos lo despide vacío y auxilia a Jesús con su misericordia. Lo he prometido a nuestro Padre en favor de Abraham su ascendencia por siempre. Amén. Ten misericordia a aquella persona que se encuentran solas, a aquella persona, Jesús, que tiene mucho pensamiento, Señor. Rompe las cadenas en el nombre de Jesús. San Miguel se da otro amparo contra las perversidades. Sanza del malino, reprímale Dios. Pedimos suplicante y tú, príncipe de la melicia celestial con el divino poder. Arroja el infierno a Satanás y a los demás espíritus que andan por el mundo para la presión de las almas. Amén. Ten misericordia, Padre, de todos nosotros y de tu bendición. Sigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén.